Ojito, ojito, háceme caso, no sabés con qué gente me vengo juntando, háceme caso, servíme cualquier guota, ¿no ves que me estoy acalambrando? Los 50, ah, los 50, te baja el potasio y se te acalambra el gemelo, gladiador, no te pido que me des muña-muña porque seas un greco-romano, no, helénico, vos no tenés nada, eso lo tiene el bramir, braminir, pero él está lejos y vos dentro de estos 32 metros cuadrados que supimos conseguir luego de 15 años de sufrimiento, de sacrificio. Buen ambiente.